Este sujeto fue sorprendido por policías municipales de Metepec, mientras intentaba abusar de una joven de tan solo 16 años que caminaba de la escuela hacia su casa. Ocurrió en el andador Guadalupe Victoria, en Pilares, cuando en un recorrido de rutina, policías municipales se percataron que el agresor forcejeaba con la menor, por lo que se acercaron al lugar y la joven les pidió el apoyo. El supuesto agresor es identificado como Roberto Arvir de Reyes, de 26 años, quien presumiblemente padece de sus facultades mentales, por lo que fue trasladado a la Procuraduría Estatal para deslindar responsabilidades.